Bueno, sí, yo creo que hicimos bien las cosas. Me voy y siempre que jugamos nos vamos y dejamos todo, nos vamos a la frente en alta. Nos ganaron, nos ganaron en buena ley, pero no nos vamos a satisfechos. Creo que le podemos ganar tranquilamente y vamos a tener que trabajar para lograr eso. Sufrieron la falta de Fran Ruiz en el suplementario, ¿fue clave eso? Sí, claro, somos un equipo corto, tenemos un base como Fran y después tenemos un base que juega muy bien, que es junior, pero bueno, es chico, tiene 17 años, mirá el contexto que está jugando. Sé que no le va a pesar, le tengo mucha confianza a ese chico, pero bueno, obviamente, tenemos un base que por ahí más experimentado y otro que es más jovencito. Pero esto le va a venir súper bien al equipo, súper bien a él, así que estoy recontento porque él hizo muy bien y lo va a seguir haciendo mejor. Estuvieron perdiendo por dos en el último cuarto, parecía que todo estaba definido y a lo esportivo por ahí recuperaron dos bolas y se pusieron ahí nomás, ¿no? Bueno, obvio, sí, metiendo una presión, robando un par de pelotas, creo que es un partido que se despiden por detalles y bueno, estuvimos a la altura, obviamente que yo por lo menos y mis compañeros no nos vamos para nada satisfechos, nosotros no salimos a hacer un buen juego, salimos a ganar y creo que es lo que tenemos que seguir laburando, luchando para hacerlo y bueno, seguiremos en ese paso, intentando jugar, sabemos que jugamos contra un buen equipo, pero bueno, que son cinco jugadores igual en la cancha que nosotros y hay que intentar el próximo juego, intentar hacer las cosas mejor, sea contra quien sea, seguir mejorando cada juego. En cuanto al equipo, muchos se conocen, ¿no? Muchos salieron de esportivos, se sumó Nahuel y de a poquito se acopló, se notó hoy, ¿no? Claro, bueno, sí somos todos chicos del club, de distintas camadas, pero chicos del club del fin, tenemos nuestros refuerzos y bueno, iremos metiendo, bueno, Marco ya hace rato está con nosotros, Nahuel de a poco se irá poniendo en juego con nosotros, nos iremos conociendo, todavía yo no lo conozco, él no me conoce a mí, yo tampoco tanto a él en algunas cosas, creo que con el correr de juego vamos a ir mejorando. Vos y Hueso son los experimentados en este grupo de muchos jóvenes, ¿no? Bueno, sí, 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 Fran, sí, bueno, hoy me toca el papel por ahí de estar dentro de los más viejos, de los más experimentados, me gusta, lo tomo bien, me divierto, los chicos son todos muy jovencitos, tienen otra energía, a veces me revitalizan un poco a mí, así que me sirve, creo que yo también algo les ayudo, así que bueno, es mutua la ayuda. La última que disfruta es la gente, ¿no? Más allá del resultado, tu familia misma es fanática de deportivo y que lo viva así, ¿no? Ah, bueno, sí, la verdad que disfruto de jugar, sea contra quien sea, si es en un marco así me gusta, no te voy a mentir, a mí me gustan estos marcos, me hacen, la verdad que me dan ganas de jugar, a veces lo hago bien, a veces lo hago muy mal, pero bueno, me gustan, me generan mucha motivación, así que bueno, lástima que no podemos ganar, últimamente estos duelos nos vienen ganando y bueno, ya la verdad que duele un poco, hay que intentar revertir la cosa, estoy seguro que lo vamos a seguir y lo vamos a seguir laburando para lograrlo.